todo el equipo de calle le manda un saludo muy especial al señor jorge oñate porque el día de ayer en las horas de la tarde en su ciudad en valledupar han puesto ya un busto con su rostro en homenaje a él igualito no ustedes saben de qué estoy hablando yo quiero levantar espectacular se ve el señor jorge ante su rostro perfecto y él le agradece a sus seguidores al gobernador del departamento a obviamente al alcalde de la ciudad pero si descubrieron ayer en valledupar el busto de el señor jorge oñate en calle miren lo está muy bonito la verdad quedó idéntico a como lo hemos visto durante tenemos declaraciones que dijeron darle un agradecimiento aquí lo entrevistamos y la entrevista de tres preguntas duramos cuatro horas en la entrevista el maestro jorge oñate maestras o excedentes de mediciones al hombre se merece este gusto jamás porque es un gran en qué ciudad se le hicieron su mayor falle de lupar el es de valledupar es la capital además del vallelato una acordeón hagan lo que hagan y salgan las figuras que salgan estos señores y familia jorge oñate los que siempre a quien más le debería levantar al gusto según su opinión levantarle un busto a levantar yo siempre me lo tengo que levantar me levantamiento de gusto yo te lo ayudo a levantar quién está con el busto caído a marí méndez hay que levantarle un busto los dos se los quito se los quito se los quito parece un pan seco